Hola Kipoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, le recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales en facebook.com diagonal coreymas, youtube.com diagonal coreymas y twitter.com diagonal coreymas. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. Y Jungkook de BTS preocupó a la seguridad. Los fans observaban a estos chicos desplazarse y saludar y hasta mostrar algunos pasos de baile desde la parte superior de estos peculiares carritos. La música inundaba el lugar y la emoción era perceptible para todos los fans. Sin embargo, cuando el vehículo frenó inesperadamente, Jungkook perdió este equilibrio. En los videos que capturaron en este momento, vemos que el idol está cerca de una de las orillas y logró detenerse sin problema de uno de los barandales que rodean el espacio donde ellos viajan. Pero eso no evitó que el miembro de la seguridad se apresurara hacia él para asegurarse de que todo estaba bien. Otros miembros del staff también estaban cerca y se mantuvieron muy presentes para que no hubiera ningún problema. Pero a pesar de esto, un buen susto se hizo presente. Muchos espectáculos en el mundo del K-Pop suelen implementar este tipo de vehículos para estos shows. Sin embargo, en el caso de ARMY, varias veces han identificado momentos donde los miembros de BTS pierden el equilibrio mientras viajan en ellos. Así que pidieron que el personal encargado preste atención a ello para que no tengan ningún peligro. Y bueno, antes de continuar con las noticias, les recuerdo que pueden descargar la aplicación Quai y utilizar mi código Quai147-999-247. Por utilizar mi código te darán dinero y por ver videos de BTS. Descárgala. Yo ya he ganado 3 mil pesos. Aunque he ganado más, pero ya he sacado un poco de ganancias. Así que descárgala y gana como yo. Y bueno, sin más, continuamos con las noticias. ¿Y qué incluye el combo de BTS? El combo de BTS de Cinépolis pondrá a la venta para que ARMY incluya palomitas, jumbo, sabor mantequilla, refresco tamaño jumbo, nachos, tostitos tradicionales y un boleto conmemorativo en honor a los conciertos de Permission to Dance, artículo que seguramente los fans amarán adquirir. Este kit para disfrutar del concierto de BTS en el cine tendrá un costo de $135 pesos. Estará disponible a partir del 12 de marzo en cines seleccionados de México y será hasta agotar existencias. También podrás cambiar el sabor de tu bebida o palomitas, pero posiblemente tendrá un costo extra. Los preparativos continúan para que los ARMY disfruten de BTS en el cine. Pero en Cinépolis anunciaron que hay más sorpresas para los fans del grupo, comenzando con las postales conmemorativas de BTS que regalarán. Para conseguir una de ellas solo debes presentar un boleto físico digital, pero ten en cuenta esto también estará sujeto a disponibilidad, así que podrá acabarse pronto. Por otro lado, se regalará una chamarra personalizada a tu preferencia, pues aunque llevará el trazo de una letra C, tú puedes elegir si quieres que el diseño sea referente a los chicos de BTS. No lo sé, Rick. Y bueno amigos, antes de seguir con el video, les recuerdo que suscríbete para que no te pierdas de las noticias de BTS más candentes. Dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este. También comparte este video con tus amigos para que se enteren de esta noticia de último segundo tan impactante. Activa las notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias. Y posiblemente si los chicos de BTS visitan tu país, lo estaré anunciando aquí. Así que para próximas fechas que se van a confirmar de los conciertos en tu país, suscríbete. Activa las notificaciones obviamente para que seas la primera en enterarte. Y no te pierdas de los boletos que posiblemente se publiquen pronto. Así que sin más, sigamos con el video. Y Jenny sorprende a los fans bailando al ritmo latino. Desde Instagram, la cantante americana Jenny Aiko compartió una historia en la que aparecía Jenny de Blackpink. En esta historia, ambas salían bailando de manera animada al ritmo de la canción. La mamá de la mamá. Además de esto, también pudieron encontrarse videos de Jenny bailando descalza en la playa. Sin duda, pasó un gran momento. No es el primer momento latino que las integrantes de Blackpink tienen. También se ha visto a Lisa disfrutando de la canción. Te boté. Bling no puede esperar por el momento en el que la agrupación decida lanzar una canción con ritmos latinos. Bling no pudo ocultar su emoción al ver a Jenny disfrutar de la música latina. Los tuits no tardaron en llegar, demostrando la felicidad de ver a sus idols disfrutando de la música de sus países. Entre los comentarios más repetidos se podía apreciar el amor por la Jenny latina. Y Lee Dong-wok dona para ayudar el incendio forestal del área de Gyeongbuk y Wangun. Hope Bridge dijo el 11 de marzo que el actor Lee Dong-wok donó 50 millones de wons, 40,386 para ayudar a la emergencia y restauración de daños para los vecinos afectados por incendios forestales. Lee Dong-wok se sintió triste por el creciente daño después del incendio forestal. Decidió donar para apoyar a ayudar a las víctimas. La donación de Lee Dong-wok proporcionará vivienda temporal, comida, ropa y ropa de cama para las víctimas. La fundación también planea utilizar las donaciones para recuperar, para la recuperación psicológica de las víctimas que lo perdieron todo. Hope Bridge entregó un total de 241,198 artículos a las víctimas hasta este momento, hasta las 9 a.m. del 11 de marzo. 3,025 conjuntos de kits de ayuda para víctimas, incluidas las necesidades diarias y ropa. 94 compartimentos de fuego. 6,200 ropa de protección contra el frío. Máscaras de cuarentena, alimentos y bebidas. Y bailarín de respaldo de Permission to Dance on Stage elogia al grupo por la diversidad que representan. Vivi compartió una vez que la contactaron sobre la posibilidad de estar involucrada en el grupo Idol famoso, que no fue nombrado en ese momento. Sus fotos se enviaron a Hype y fueron ellos quienes eligieron, lo que emocionó mucho a su amiga Leslie. Cuando las agencias la llamaron significa que incluyeron, simplemente la llamaban Liz Up en coreano, así que simplemente envían tu perfil al cliente. Entonces se enviaron nuestros perfiles a Hype y Hype eligió a quien querían. Durante la canción en particular en la que se encontraba Vivi, que era Border, un espectador quería saber si BTS o Hype habían tomado la decisión de tener un elenco completamente negro para la banda. Vivi explicó que pensó que la idea surgió de querer darle un ambiente más estadounidense a la canción. Lo que es más importante, Vivi compartió lo agradecido que estaba de que la compañía y el grupo quisieran utilizar el elenco diverso y mostrar siempre una representación durante el espectáculo. Agradezco la representación, realmente lo apreciamos, fue agradable, no es la primera vez que lo hacen. Tanto Vivi como Leslie luego compartieron que una de las cosas que más aman de BTS es su dedicación para garantizar que siempre sean respetuosos y conscientes de promover la representación y la diversidad a través de la música. Hace tiempo que tienen bailarines diversos, yo pensé, soy la única chica negra simbólica, simplemente sentí que esto era un concepto y encajamos en el concepto, reveló Vivi. Para cualquier ARMY, ¿saben cuán cierto es esto? Cuando BTS lanzó el video musical de Permission to Dance, los internautas no podían dejar de entusiasmarse con la diversidad y la inclusión mostrada en todo momento. Una de las primeras cosas que el fandom notó en el video musical fue que los miembros incorporaron lenguaje de señas KSL e Internacional ASL en su coreografía. El sello discográfico del grupo confirmó más tarde que este era el caso y que los miembros usaban lenguajes de señas para las palabras diversión, baile y paz. El video se aseguró de que todos sus fans pudieran relacionarse con la narrativa. A lo largo de este video, tuvieron representaciones de personas de diferentes edades, razas y nacionalidades, asegurando que los fanáticos supieran que el mensaje de positividad de BTS era para todos. También fue una forma de celebrar cuán diversidad hay en el mundo. Como era de esperar, BTS continuó mostrando su conciencia sobre la diversidad en el planeta. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también obviamente la campanita. Sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, que estoy como Corea y Más. También en TikTok. Y pues bueno amigos, sin más, nos vemos. ¡Añón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!